Epigramas de Gaspar Melchor de Jovellanos 1. A un amigo Pregúntame un amigo, ¿cómo se habrá de hoy más con las mujeres? Y yo a secas le digo que, bien que en esto hay varios pareceres, 3. Ninguno que llegare a conocer ellas podrá vivir con ellas ni sin ellas. 2. A una de las que en Madrid llaman cojas. ¿Por qué te llaman coja, Dorotea? ¿Quién hay que tu figura iniesta y firme al caminar no vea? 3. Pues, ¿a qué tal censura? ¿Es porque suele tu virtúa acaso tropezar y caer a cada paso? 3. A la misma Los malignos fisgones que el apodo de coja te pusieron son, Dorotea, bravos picarones. 4. Si acaso conocieron que a tus ojos la luz del bien no llega, ¿no era mejor que te llamasen ciega? 4. A un mal abogado 5. Se quejan mis clientes de que pierden sus pleitos, pero en vano. 5. A mí, ¿qué se me da si siempre gano? 5. A otro que gritaba mucho. Ni me fundo en las leyes que los sabios de Roma publicaron, ni en las que nuestros reyes para esplendor de su nación dejaron. Mas tengo en los pulmones todo el vigor que falta a mis razones. 6. A un predicador 7. Dijiste contra el peinado mil cosas, enardecido, contra las de ancho vestido y las de estrecho calzado. 7. Por eso alguno ha notado tu sermón de muy severo. 8. Yo, que no se engaña, infiero de que, olvidando tu oficio, 9. Sola la virtud y el vicio te dejaste en el tintero. Amén.